Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? No quiero sorprender a nadie del otro lado, no quiero que se emocionen, pero sí, estoy acá en un nuevo cafe shop, acá en Chelsea, me vine a probar un barcito nuevo, como ustedes saben últimamente, estoy viniendo a probar todos los lugares que Jocenio me recomienda, para quien no conoce Jocenio, es un amigo del lugar que básicamente trabaja en muchos bares en la ciudad y me recomienda de los mejores para que venga a probarlos. Y siempre que vengo a un bar nuevo acá en Chelsea, me sucede por arte de magia que me dan ganas de grabar un nuevo episodio de qué sé yo, estoy re loco, es este programa en el cual básicamente hablo de cosas que a nadie le interesa saber de mi opinión, pero igualmente yo estoy aquí para darla a quien le interese escucharla del otro lado, así que si sos parte de ese público, gracias por estar ahí. Estoy acá, primero, quiero que sepan este increíble atardecer, sí, puede ser que estemos bastante hartos de muchas cosas, pero no era eso lo que quería decir, atardecer, era la palabra que buscaba dentro del pequeño ACV que estaba teniendo hace unos segundos. Les quería decir que este hermoso atardecer que estamos viendo acá en Tennessee, se está viviendo acá, lógicamente vos me podés estar viendo de tu casa, ya sea en Argentina, Uruguay, Brasil, Mendoza, que me estás viendo, en Italia, en España, allá por Europa, no sé dónde está situada tu casa, pero puede ser que donde estás vos ahora sea de día, en el horario que estás viendo este video, pero acá en Tennessee, en este preciso instante, es atardecer. En cuanto la noche nos vaya, digamos, inundando con su oscura pero eterna y brillante oscuridad, valga la redundancia, me voy a ir pidiendo un platito de pasta porque acá dicen que hacen unas pastas frescas que te caes de concha al suelo. Bien, venimos a hablar de algo muy importante, tuve una conversación con un amigo hace muy poco tiempo, mientras obviamente voy degustando acá un pequeño matecito, porque claro, acá en los bares de Tennessee se te atiende como se debe, y si sos argentino y decís quiero un mate, ¿entendés? I want a mate, le hablás en el idioma que ellos entienden, boludo, I want a mate, quiero un mate, estos vienen y te lo dan, ¿sí? Así perfecto como con la yerba que vos querés, el agua 84 grados, una cosa impresionante, lo voy a degustar. Arándanos y frutos rojos, como me lo esperaba, tal como lo pedí. Tuve una conversación con un amigo hace unos días y creo que el título está bastante claro de lo que vamos a hablar, pero ustedes calculo que no se imaginan cuál es mi opinión y mi postura sobre el tema. Hace poco tiempo tuve un pequeño viaje de unos días a otra ciudad, no muy lejos, estuve cerca, y en ese viaje mis sobrinos me pidieron, y esto viene a colación del tema, viene a cuento de lo que vamos a hablar en este episodio de qué sé yo, estoy re loco, mis sobrinos me piden, che, si vas a ir para ese lado, que es más ciudad, me dicen, ¿no me podés comprar el álbum del Mundial? Como yo no había entrado en esa moda boluda del álbum del Mundial, porque prácticamente no colecciono álbumes de figuritas desde que tengo 11 años, más o menos a esa edad, donde comenzó la paja, largué los álbumes y la figurita, básicamente, ya no tenía incorporado el tema de la figurita, la tenola, los álbumes, etc. Entonces ya me había olvidado, y cuando salió el álbum del Mundial dije como, ni en pedo entré en esta, ni en palo gasto plata en esta bolude, no voy a entrar en esta. El tema de hoy no se trata del álbum del Mundial, ¿sí? Quiero empezar dándole este contexto porque viene por acá toda esta historia. Mis sobrinos me dicen, ¿me podés traer el álbum del Mundial si vas a ir para allá? Le digo, sí. Si te lo consigo, sí. No sé si lo voy a encontrar, porque vos viste que es algo que está medio limitado, sobre todo el tema de las figuritas, que parece que no hay por ningún lado, no sé, se las meten en el orto, las encanutas, no sé qué hacen, pero no hay. Si consigo, traigo. Bárbaro, cuando estoy allá en esa ciudad, pregunté, lógicamente, estuve por un shopping, etc., no conseguí por ningún lado, y después, más adelante, en un pequeño kiosco, en una calle común y corriente, encuentro una chica que tenía un pequeño kiosco y me vende el álbum. Ella lo tenía exhibido. Entro al kiosco y le digo, mirá, ¿tenés el álbum del Mundial? Siempre me daban ganas de aclarar, no es para mí, porque quedo como un pelotudo, pero también quedás como un pelotudo aclarando. Entonces dije, déjalo así, a libre interpretación. Si ella quiere creer que es para mí, no importa, no la conozco, su opinión me vale verga. Entonces, básicamente, la chica me dice, sí, lo tengo. ¿Tapa dura o blanda? ¡Apa! Nueva modalidad, dije yo. Nueva modalidad de afano de parte de Panini. ¿Qué pasa? ¿Se volvió interesante este álbum? De repente, que tiene una versión tapadura. Claro. ¿Por qué? Porque es el último Mundial de Messi, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? El álbum vale un huevo y tenerlo, coleccionarlo y completarlo también te daría algo de colección porque es el último Mundial de Messi y tendrías el álbum donde está jugado el último Mundial por Messi completo, lo cual no sería poco. Creo que por ahí pasa la mentalidad de estos marketineros y por eso le aumentan el precio y le hacen una versión tapadura y la figurita vale un huevo y por eso también se agotan, por eso tanta demanda, ¿no? Por esta cosa de agregarle valor a algo solo porque es el último Mundial de nuestro ídolo, pero que en realidad nuestro ídolo no tiene nada que ver con el álbum, simplemente el álbum lo utiliza para tener más ventas. Pero bueno, entiendo el fanatismo de coleccionarlo porque es el último Mundial y estarías teniendo una pieza de valor, entre comillas, de este, el último Mundial donde jugó tu ídolo. Entonces le digo, ¿cuánto está el precio? ¿Cuánto es el precio del tapadura? Me dice, cinco luquitas, padre. Tranqui, ¿eh? Me la tiró por la cabeza. Y le digo, cinco luquitas, espectacular. Le digo, ¿y el normal? El normal, dos. Dos luquitas el normal, espectacular. Le digo, dame el normal, dame el normal. Tampoco los quiero tanto a mis sobrinos. No, mentira. Tampoco estoy tan fanatizado como para comprar el tapadura, ¿eh? Así que tirame el normal por la cabeza. Espectacular. Lo meto en una bolsita, le digo, ¿tenés FIUS? Me dice, sí, FIUS tengo. Espectacular. ¿Cuánto está? Dos cincuenta. Dos cincuenta cada paquetito. Espectacular. Yo, primero, no sé cuántas veces dije la palabra espectacular hasta recién, pero me pintó decirla. Y segundo, las había visto a precio de ciento cincuenta. Pero entiendo que en diferentes lugares, según la demanda que haya en el barrio, etc., le van a aumentar o bajar el valor. También entiendo que cuando el mundial comience, según como le vaya yendo a nuestra selección, el valor de la figurita, el álbum, va a oscilar. Si le va mal, va a bajar. Dios no quiera. Y si le va bien, va a subir. Dios quiera. Entonces, ¿qué pasa? Termino comprando, no sé, diez, veinte paquetes de figuritas, el álbum, toda la parafernalia, ¿no? Y me vuelvo a donde sería mi ciudad, acá en Tennessee, ¿sí? Y les entrego la figurita, el álbum a mi sobrino. Ay, tío, ojalá me toque Messi. No, les tocó Messi. Spoiler, le tocó Neymar, como mucho. Y estaban contentos y qué sé yo. Entonces, pues, me junto con un amigo a tomar una pequeña copa, ¿sí? Estábamos en un bar muy agradable, acá, tomando una copa de un champán carísimo, carísimo, carísimo. ¿Entendés? Que después no lo podíamos pagar y tuvimos que lavar platos. Bueno, fue una historia muy larga, pero el tema es que mientras tomábamos esa copa de champán, yo le digo a mi amigo, me encanta porque voy mezclando la historia real, que es la charla con mi amigo y la compra del álbum, etcétera, con el tema de Tennessee y todo eso. Se hace como una mezcla muy fantasiosa y espectacular que solo sucede acá y está buenísima. Disfrútenla porque es única. Estábamos ahí tomando una copa y le comento a mi amigo, che, boludo, el otro día le compré a mis sobrinos el álbum del Mundial, me rompieron el orto, boludo, había una versión tapadura terrible que salía a cinco lucas, loco, ¿qué es esto? Esto es un monopolio, Dios, una locura. Todo país consumista, ¿viste? Empezamos ahí a las puteadas. Re político el chabón, ¿viste? No, pero el tipo le digo, hey, están re locos, amigo, boludo, los precios re caros. Y me dice, claro, boludo, se vende caro porque es el último Mundial de Messi, me dice mi amigo. Entonces ahí me queda como picando una pequeña pelotita en la cabeza que me dejaba un pensamiento que no paraba de resonar. Y le digo, ¿puedo decir que el álbum del Mundial y las figuritas y todo esto que está sucediendo está a alto precio y alta demanda porque es el último Mundial de Messi? Claro, amigo, ¿me vas a decir que vos teniendo el álbum completo del Mundial donde jugó por última vez tu ídolo no es tener un objeto de colección? Me lo quedo pensando y le digo, sí, la verdad que sí, aunque lo tendrían muchas personas, pero sí, si lo tenés completo dentro de unos años, lo tenés más o menos en buen estado, es un objeto de colección, es el último Mundial de Messi. Sí, tenés razón, le digo. Y se ve por eso, boludo. Y ahí yo le digo, amigo, ¿y cómo estás tan seguro que este es el último Mundial de Messi? No, amigo, porque ya Messi tiene treinta y pico de años, no juega más, es el último, es el último. Pero, ¿cómo sabés que es el último? Le digo, porque el otro Mundial es en cuatro años, que sería 2022, 23, 24, 25, 26. 2026 sería el siguiente Mundial, si no me equivoco, si las cuentas dan, si las matemáticas me están acompañando en este momento. 2026 sería el próximo Mundial. ¿Por qué Messi no podría jugarlo? No, amigo, porque ya está, porque Messi tiene treinta y pico de años, juega este y se retira. Aparte, el chabón ya dijo que no quería saber más nada. Le digo, ah, eso es otra cosa. ¿Messi dijo que no quería saber más nada? Esperen un segundo. Voy a... Le digo, ¿Messi dijo que no quería saber más nada? Sí, sí, amigo, el chabón dijo que este era el último, que no jugaba más. Entonces ahí es otra cosa, le digo. Ya si él dijo que no quería jugar más, le digo, entonces puede ser que sea el último Mundial de Messi. Pero ahora, físicamente hablando, seamos honestos, tengamos una conversación, soñemos un poco, boludo, también tratemos de fantasear, ¿sí? Físicamente, Messi, está flama, flama. No es como esos jugadores que tienen treinta y ocho años, ¿me entendés? Cuarenta y ya tan gordos, detonados, tan cagados, cascotazos, no pueden correr, no pueden respirar, ¿me entendés? Se dieron con cualquier cosa, comen como locos, están hechos pija y no pueden volver a una cancha, y mucho menos de selección, porque prácticamente no rendirían. Messi no es así, amigo. Y no es por chuparle la pija a Messi, ni mucho menos, ni por fanatizar. Obviamente, sí, lo quiero porque es un crack, pero no es por fanatizarlo, es una realidad. Messi está a flama. Messi puede tranquilamente, para mí, para mí, jugarte un Mundial más. Y no es para hacer acá alarde, pero es la aposta, la realidad. Yo siento que para este Mundial el tipo llega bárbaro, espectacular, ojalá lleguemos hasta el final y ganemos y nos caguemos todos de risa. Pero si llega al otro Mundial y Messi más o menos está en forma, ¿me hace así que no puede jugarlo? Entonces, en ese momento, comienza toda una discusión donde mi amigo me explica que Messi ya no rinde lo que rendía cuando tenía 20 y pico de año, que no corre lo mismo, etc. Y yo le digo, mirá, amigo, Messi no correrá lo mismo, le digo, con 30 y pico de año, que cuando tenía 20 y pico, pero aún así, tiene situaciones muy mágicas que no solo dependen de la velocidad, que igual él puede generarlas y no las puede generar más nadie en una cancha que él. Y no dependen tanto de ser hábil, veloz o rápido, también dependen de la inteligencia o de la estrategia en una jugada, que solo él sabe hacer ese tipo de magias ahí adentro. Entonces, creo que Messi, aunque no tuviera el rendimiento que tenía a los 20 y pico de años, en una cancha hoy o dentro de cuatro años más, va a seguir sirviéndote más que cualquier otro jugador de 20 y pico de año que te puede correr los 90 minutos. Pienso yo, es mi forma de verlo, no soy director técnico de nada. ¿Me entendés? Solamente cuando era chico, bueno, fui director técnico de un equipo de... Nada, fútbol para tortugas, era una cosa muy loca que se nos ocurrió, hicimos varios mundiales, ganamos dos, estuvo lindo. Pero lo único, después ya no fui nunca más técnico de nada. Entonces, mi opinión sobre esto es simplemente desde un fanático, desde un tipo que ama a un jugador de fútbol. Nada más, hablamos hoy de ese lado. ¿De verdad ustedes creen? Y acá pido, abramos la caja de comentarios. Abramos la caja de comentarios. Este es el momento donde yo pido a ustedes, al público, que se abra esta caja de comentarios y nos caguemos a trompadas, bien como Dios manda, acá abajo. Tal vez no haga falta cagarnos a trompadas y entremos todos en una comunidad preciosa, donde estemos todos en una misma situación y opinemos lo mismo, y tengamos comentarios bárbaros y capaz abajo tenemos una belleza de lista de comentarios o tal vez nos agarremos bien a piña acá abajo, todos con todo, porque unos opinan Messi no sirve para nada, Messi no lo quiero ver más y otros opinan Messi lo mejor del mundo, Messi te aguanta un mundial más tranquilamente. Y ahí empieza la guerra. Entonces, para eso está la caja de comentarios. Eso es lo lindo. Vayan acá abajo y denme su opinión real. ¿Vos me vas a decir que en cuatro años, en 2026, Messi va a estar tan detonado, le va a cambiar tanto físicamente la vida, que no va a poder pararse en una cancha, amigo, 90 minutos, durante lo que dure un mundial y jugarlo? No te digo a máximo rendimiento como cuando tenía 20 años, pero a su forma, que como te dije antes, aunque esté más lento, sigue teniendo esa magia que no tiene ningún otro y que te puede servir en momentos clave en un partido. ¿Se entiende? ¿Me vas a decir que en cuatro años Messi va a estar muy distinto a hoy? Ahora está por jugar. Ahora está por jugar este mundial que se viene. Y lo va a jugar increíble, créeme. Y no es porque yo lo sepa o sea amigo de él, que igual sí, pero esa es otra historia. No es porque yo lo sepa, es porque lo intuyo, lo siento, va acá. Es una cosa que sale de adentro. Yo sé que sí. Ahora me vas a decir que en cuatro años no va a estar igual. Si el chabón es un tipo que se cuida, se mantiene, es sano, es un tipo que no anda en cosas raras, no anda con cosas que lo lastimen, ¿me entendés? No se autoinfrige daños, es un tipo cuidado, lo cuidan. ¿Por qué en cuatro años cambiaría tanto que no pudiera ser un mundial más? No te digo en ocho años otro mundial más, ¿me entendés? O sea, dos mundiales más después de este. Uno más. Este y uno más. No llega. Ponele que dentro de todo vos digas, no, pero por ahí, de cuando se retira ya y deja de jugar, se pone medio gordito. O baja un poco la calidad de rendimiento. ¿Y qué? ¿No lo podés agarrar a Messi y ponerlo en un gimnasio seis meses antes que arranque el siguiente mundial y lo tenés flama para la fecha? ¿Me hace así que no? Seis meses, boludo. Seis meses le doy para que esté en un gimnasio. Y se recupere y se pone en forma automáticamente. ¿Cuánto puede engordar Messi, me entendés, en cuatro años de no hacer más la actividad que hace? ¿Aparte vos te crees que el tipo, si se retira del fútbol, no va a seguir en la casa entrenando, jugando, haciendo más deporte? El tipo vive del deporte. Le encanta. ¿Por qué se detonaría en cuatro años y no podría llegar? Y si así fuera, ¿cuánto tardaríamos, como te dije recién, poniéndole un gimnasio para ponerlo en forma? ¿Cuánto tardaríamos? Yo creo que con medio año antes que arranque el siguiente mundial, ya lo tendríamos en forma para que empiece a jugar instantáneamente. Entonces, este planteo es el que le hago a mi amigo. ¿Estás seguro que es el último mundial de Messi? Repito, si él dijo de su propia boca, este es mi último mundial, listo, entonces no hay nada más que hablar. Es el último mundial de Messi, compren el álbum, llenen todo el álbum, compren figurita y guarden. Porque les puede llegar a servir el día de mañana para revender porque es objeto de colección. Pero ahora, si no salió de la boca de él, y esto no lo sé, no sé si él en algún momento dio una declaración de este estilo o no, que yo sepa, la única vez que dio una declaración similar fue en aquella final, lastimosamente, que perdimos y él se sintió tan frustrado por las críticas que se quería ir a la mierda. Pero después volvió. Después volvió. Y no sé si después de esa vuelta él volvió a decir que era su último mundial o que ya no iba a jugar nunca más un mundial. Si es así, retiro lo dicho y este video entonces no tiene sentido y simplemente fue la opinión de un fanático. Ahora, si no es así y él nunca lo dijo, ¿cómo sabemos que es el último mundial de Messi? ¿Cómo sabemos que en cuatro años no llega alguien y lo convence? Le soban, perdón, un poco el lomo, le dan un par de abrazos, lo arengan, por así decirlo, un poco y lo llevan de vuelta a la cancha. ¿Cómo sabemos que eso no puede pasar? Entonces, hay que ver bien si es el último mundial de Messi. Y por ahí, te vas a cagar de risa, pero por ahí, dentro de cuatro años, para el siguiente mundial, te vas a acordar de este video. Si llega a aparecer Messi y dice, mira, lo voy a jugar, sepan todos, lo voy a jugar, vas a decir, Matías Ponce, en qué sé yo, estoy re loco, en un episodio, creo que este es el 10, lo dijo. Y se van a acordar de este video. No sé si soy el primer loco en proponer algo así, porque creo que ya estaba instalado en la sociedad de manera determinante que era el último mundial de Messi. Ya era como algo que estaba aceptado socialmente. No, es el último mundial de Messi. Listo, amigo, no lo vemos más. No lo vemos jugar más. Ya está. Estaba instalado. Ahora, de repente, llega un loco que dice, eh, ¿están tan seguros que es el último? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué no rendiría de acá cuatro años físicamente para jugarse uno más? ¿Una oportunidad más? ¿Por qué no? ¿Cómo sabemos? Déjenme soñar. Permítanme soñar. Permítanme fantasear. No me roben este sueño. No me roben esta ilusión. No lo hagan. Porque de verdad, quiero creer. Ya si Messi viene y él mismo dice, Matías, ¿por qué le hablaba al chabón? Matías, no voy a jugar más. Yo voy a decir, listo. Acá termina mi sueño, mi ilusión. Pero mientras él no lo diga, acá va a estar latente ese sentimiento. Esa fantasía, ese sueño y esa ilusión, como dije recién. Uno más, Messi. Un Mundial más. Yo sé que si querés, llegá. Porque estás flama. Llega físicamente, llegá mentalmente, llegá de todos lados. Vos sabés que llegá. El primer partido ahora que se viene, si no tengo mal entendido, es a las 7 de la matina. Vi un TikTok de un chabón que decía, tipo, amigos, para el primer partido de la selección, arrancamos tempranito, prendemos un fueguito, 3 de la mañana, 4, 4 y pico, ya ponemos la carne, a las 5 estamos comiendo, 6 de la mañana, tomamos unos mates, tranqui, 7, empieza el partido y si pinta el hambre, comemos lo que sobró del vacío, tipo, ya el chabón había armado todo un esquema. Eso es un amigo. Había armado todo un esquema de los horarios como para ir haciendo una buena previa para cuando llega la hora del partido. Porque claro, nos toca el primer partido 7 de la mañana, creo que es el primero, si no, no sé, si me estoy equivocando, disculpen, pero creo que el primero es a las 7 de la matina, es ahora, dentro de poco. Entonces, el tipo armaba todo el esquema horario para tener una buena previa para el primer partido. Claro, ¿por qué? Un partido a las 7 de la mañana para quien no está acostumbrado a levantarse, que igual ahora, gracias a Dios, esta época veraniega nos ayuda a levantarnos a esa hora, porque ahora 5 y media de la matina ya es de día, así que eso te ayuda completamente a levantarte, pero si fuera invierno a las 7, plena noche, levantarte es jodido, pero para ver a la selección no hay excusa. Así que, bueno, a pesar de que es un horario un poco pete, 7 de la mañana, con todos los ojos hinchados así viendo el mundial, creo que se puede hacer algo lindo. Yo, por lo menos, planeé, pensé dentro mío decir, che, voy, tempranito. Yo calculo que, a ver, si los comerciantes son inteligentes el día del mundial a las 7 de la mañana, a las 6 van a abrir todas las panaderías, todo ese tipo de cosas que son para comer algo de eso rico temprano, van a abrir antes, calculo. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, ese día, como decía recién, irme a una panadería más temprano y comprar factura, comprar bicochito de grasa, comprar todas cositas ricas, llenar la mesa de cosas ricas, hacer un buen mate o unos cafés con leche, preparar una buena mesa pero de desayuno para ver el mundial. Después, si pica el bagre tipo 9, 10 de la mañana porque estamos levantados de muy temprano, ya ahí te cortas un salamito, un quesito, te empezás a detonar de temprano y para las 3, 4 de la tarde ya estás para la siesta directamente porque venís comiendo de toda la mañana y estás hecho un cerdo detonado, ¿entendés? Tirado patas para arriba porque no te podés parar del sillón, básicamente. Entonces, me encantaría arrancar la mañana así. Así que si los comerciantes son pillos, van a abrir más temprano que el mundial, los que son de panadería y esas cosas porque mucha gente, calculo, va a querer armar un épico desayuno para ver a la selección. No tengo mucho más para decir en realidad. Por lo menos, esa va a ser mi previa. Esa va a ser mi previa para el partido mundial. Si quieren en los comentarios contarme ustedes cuál va a ser su previa para el partido de las 7 de la matina, me encantaría ver, a ver si a alguno le puedo afanar alguna buena idea. Pero por lo pronto tengo decidido una síndor o unos cafés con leche, con mate, factura, unos sacramentos de jamón y queso media luna con almíbar y jamón y queso bien para detonarte de temprano, ¿me entendés? Factura, cañoncito, dulce de leche, todo junto, todo mezclado, ¿entendés? Está bien, por ahí te gastá una buena plata, pero es para hacer una previa para ver a la selección en el primer partido del mundial, amigo. Créeme que aunque después en todo el mes nos quedemos cortina, valió la pena esa mañana, valió la pena esa mañana, mi rey, te lo puedo asegurar. Y como vamos a ganar, porque vamos a ganar, va a valer del doble, va a valer el doble. Pero bueno, eso fue nada, una cosita que quería decir al final, pero de verdad quiero cerrar esto con esta intriga, muchos me dirán loco, muchos me dirán loco, me dirán desquiciado, me dirán, estás volando en la fantasía, pero de verdad quiero proponer esta pregunta, quiero dar esta pregunta al universo y a ustedes. ¿Están seguros que es el último mundial de Messi? Lo pregunto desde el corazón, déjenme soñar, pero no me mientan tampoco, acá en la caja comentarios. ¿Están seguros que es el último mundial de Messi? ¿No puede haber uno más? ¿No hay alguna estadística que pruebe que él puede rendir uno más? Yo pienso que está todo dado, el tipo puede rendir uno más tranquilamente, tranquilamente, es crack, puede hacerlo, déjenme soñar, no me maten la ilusión, pero tampoco me mientan. Espero su comentario en la caja de comentarios sobre este tema, esto ha sido una emisión más, un episodio más de qué sé yo, estoy re loco y sí, me quedo flasheando con este tema y me quedo pensando, ¿será posible? ¿no será posible? Permítanme soñar. Chau.